Bueno Dante, ¿cómo andamos con nuestras costillitas? Bueno, así queda el plato terminado, el lagarto, las costillas quedan verdaderamente rigísimas y bueno, como te decía, la combinación esta del arroz con el poroto negro es maravillosa así que yo por último le voy a agregar, como habíamos prometido, un poco de limón al cerdo En este momento va el limón En este momento, último momento para que no se queme en el horno ni en el proceso de cocción y quede bien, bien sabroso Y bueno, disfrutémoslo, ¿eh? Está fácil, un plato fácil, ¿eh? Plato fácil, realmente Estos son los ingredientes Bueno, vamos a necesitar 200 gramos de arroz, 200 gramos de porotos negros 100 gramos de panceta ahumada, una cebolla, cúrcuma a gusto caldo de vegetales, 600 mililitros y sal y pimienta también a gusto Además de la cantidad necesaria de aceite de oliva y un toque de salsa tabasco para que quede un poquito picante Y para las costillas necesitamos 800 gramos de costillas de cerdo sal y pimienta a gusto, 3 dientes de ajo y el jugo de un limón, ¿cierto, eh? Bueno, miren, con eso hacemos un platito riquísimo Espero que lo hagan y que lo disfruten mucho, ¿eh? Está bien, bueno Gracias Dante, hasta mañana Hasta mañana